Hola, ¿qué tal? Buenos días. Una vez más en Conciencia Planetaria. Gerardo no puede estar con nosotros. Está en... ¿cómo se llamaba, May? Chalmita. Consejo de Visiones. Un saludo, Gerardo. Un beso. Lo estamos supliendo. Jocelyn Tichi. Muy buenos días. Diez y cuarto, doce de noviembre. Empezamos. Bueno, con nosotros está... Alicia McDonald. Alicia McDonald. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Alicia? Bueno, vamos a dar los fundamentos. Algo muy ligero sobre el estudio de Kabbalah. ¿Qué significa Kabbalah? ¿Para qué sirve? Algo muy light, para fácil entendimiento y coloquial. ¿Y qué es Kabbalah? Bueno, Kabbalah, hablando rápidamente, es el estudio o disciplina que nos lleva a experimentar la divinidad en este mundo. ¿Qué es? ¿Es un culto? ¿Es una religión? No, Kabbalah no es un culto. Es una disciplina. Es una enseñanza universal. Te puede ayudar de una forma práctica para llegar a la plenitud de la conciencia de ti mismo. Su principal propósito es la transformación personal. Trabajamos para poner fin al caos que invade nuestro mundo. Porque tenemos la responsabilidad, desde que nacemos, de mejorarlo y mejorar la vida de los otros. Al mejorar la vida de los otros, mejoramos la nuestra calidad. ¿Por qué utilizan la palabra luz? Bueno, porque la luz está ligada a blanco y blanco es el espectro, los colores... El blanco guarda todos los colores del espectro. Por lo tanto, la luz blanca representa todas las naciones y todas las creencias. ¿Y el Kabbalah lo que trata es de conectarse a los otros? ¿Cómo se conectan? Por supuesto, la palabra luz realmente es un código. Es un código porque viene de la palabra Kabbalah y de la palabra caber, recibir. Y entonces, cuando nosotros queremos recibir la luz, realmente queremos recibir la iluminación y la conciencia dentro de nosotros. Aunque, te diré que la luz no existe realmente. La luz es la ausencia, la oscuridad es la ausencia de la luz. O sea, la oscuridad no existe. Todos en sí nacemos con la semilla de la intuición, de la luminosidad, de todo. Y lo que pasa es que a través de las diferentes creencias que nos imponen, que no todas son bien, porque el mundo está en un caos, ¿no? Entonces, ¿qué trata de hacer Kabbalah? Kabbalah trata de encontrar la luz para traer armonía al planeta. Primero sembramos la armonía dentro de nosotros y luego se difunde en nuestro entorno y así sucesivamente. ¿Los Kabbalistas basan su aprendizaje en el Zohar? Bueno, mira, el Zohar es realmente el libro del esplendor. El Zohar es el estudio de la Torah, el estudio profundo de la Torah. ¿Qué es la Torah? La Torah es el Pentateuco, lo que nosotros llamamos como el Viejo Testamento. Entonces, ¿qué hace Kabbalah y qué hace el Zohar? Profundizan sobre Génesis, Éxodo, profundizan para encontrar la verdad y despertar la conciencia en nosotros mismos. O sea, ¿y a fuerza tienes que venir de judío, católico? En absoluto, en absoluto. Por muchos siglos estuvo Kabbalah privada, solamente era ser judío, primero nacer hombre, nacer hombre, nacer judío y tener mayor de 40 años para empezar a estudiar Kabbalah. Pero ahora, precisamente gracias al Rabino Ashlag de bendita memoria, al Rabino Philip Berg de bendita memoria, acaba de fallecer, Kabbalah se abre a todo el mundo. Ahora tú ves jovencitas de 15, 17 años estudiando Kabbalah. Son mujeres y no son judías. ¿Por qué? Porque Kabbalah es una enseñanza universal, es una disciplina que nos va a ayudar a ser mejores. ¿Qué dice Kabbalah acerca de la homosexualidad? Bueno, Kabbalah, número uno, no tiene ningún obstáculo porque, según las enseñanzas de Kabbalah, nada está bien o mal. Nosotros no juzgamos. Es lo primero que aprendemos en Kabbalah, a no juzgar. Porque cada uno debe aprender a superar sus retos y sus caos. A pesar de todo, debemos aprender a superar nuestras propias pasiones, presiones, egoísmos y asuntos del corazón, sin importar la edad, sexo, raza u orientación sexual. Al fin y al cabo, todos somos lo mismo, todos somos uno y es una unión, ¿no? En Kabbalah se dice que allá en el tiempo sin fin hubo una vasija que se rompen mil pedazos y todas, todas las almas que habitan, no solamente este planeta, sino todos los mundos habitables, son parte de esa vasija. ¿Qué quiere decir? Que somos parte de la esencia del Todopoderoso. Llámale Dios, llámale como quieras, pero somos parte de la esencia del Todopoderoso. Pero, debido a las costumbres, las creencias equivocadas, hacemos los mundos diferentes. Nuestro mundo, por ejemplo, ahorita, pues creemos que va al caos, pero no, también está yendo hacia la luz. Entonces, ¿por qué? Kabbalah se ha abierto al mundo. Entonces, nosotros no vamos nunca para atrás, vamos para adelante. Al fin y al cabo, no importa que practiques, es importante el despertar de conciencia. Yo creo que el despertar de conciencia se ha dado poco a poco, pero cada vez mayor. Por supuesto, por eso, Kabbalah mejora cualquier práctica religiosa. Es una disciplina, no es una religión. Es una disciplina. Puede ser católico, musulmano, lo que quieras. Ser kabbalista es aprender a manejar tu conciencia, el despertar de la conciencia. ¿Cómo? Pues para adaptarte a un mundo mejor. ¿Cómo? Para recibir, tener el deseo de recibir, pero para compartir. Ese es el principio básico de Kabbalah. Aprendemos a no matar el deseo de recibir, pero debemos de compartir. Hablando, perdón, hablando de la vasija, se rompe y bueno, todos somos una parte importante para volverla a reconstruir, ¿no? Esa es precisamente la finalidad del estudio de Kabbalah, adquirir una conciencia universal. Es más, yo creo que en esta época, con toda la comunicación y todo, estamos más interiorizados, estamos más conscientes de lo que pasa en el otro mundo. ¿Quién no se sobrecoge con el tifón que acaba de pasar en Filipinas? ¿Quién no se sobrecoge cuando le pasa algo a alguna parte del mundo? Nos duele. Eso es el despertar de la conciencia. Kabbalah va más a prisa porque es una disciplina, es una práctica, es un método. Pero al final, esa es la meta final, el despertar de la conciencia y la unidad, volvernos a unir como un todo, a unir la vasija, ¿no? ¿Qué es lo que detona que usted estudie Kabbalah? Bueno, la verdad es que yo soy un bicho algo especial. A la hora de, como allá por los 13 años, empecé a tener mis dudas. Soy católica, fui criada como católica, fui educada como católica, pero mi papá era mazón y mi madre era súper católica. Entonces yo estuve siempre entre una cosa y otra. A la edad de 14 años tomé la decisión de buscar a Dios. Y entonces, bueno, pues anduve ahí mis andanzas en varias disciplinas y ya años después llego a estudiar Kabbalah. Estudié parapsicología, soy antropóloga y finalmente yo creo que ya encontré a Dios. Como yo le decía a mi padre, busco a Dios. Si mi padre viviera, pues estaría feliz de decir, por fin encontraste a Dios. Sí, ya lo siento dentro de mí. Yo creo que Dios está en ti. Pero hay que encontrarlo. Dios está en ti y en el momento que lo encuentras, tienes la capacidad de poderlo dar. Todo está dentro de nosotros. Nosotros nacemos con la chispa divina. Todo está dentro, pero hay que encontrarlo. Para unos puede ser muy fácil, para otros puede ser difícil porque te pones a razonar, a razonar, a razonar y no obedeces tu intuición. Y muchas veces es mejor tener la intuición más desarrollada que el razonamiento como yo. Sí, porque la cabeza como que da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Sí, yo soy una cabeza dura que ha estudiado, estudiado, estudiado toda su vida. Entonces, por fin he llegado al inicio de la comprensión de Dios, ¿no? Lo cual me ha dado una vida, pues a partir de hace muchos años, 20 años, una vida tranquila, un aprecio cada día que amanece y estoy feliz con lo que tengo y eternamente agradecida al Todopoderoso. Y no le temo a la muerte, en absoluto, en absoluto. ¿El Kabbalah también trata el tema de la muerte? Por supuesto, para Kabbalah solamente son reencarnaciones. Venimos con toda la carga de las vidas pasadas. Vamos a una pausa y podemos hablar de reencarnaciones. Sí, claro que sí. ¿Regresamos? Ok.